¿Qué es la fotografía? Que desde un primer momento particularmente sentí cuando empecé a recorrer el D2. Pedro, ¿qué significa para vos inaugurar esta muestra tan significativa para todos los cordobeses y los argentinos? Bueno, primero fue un desafío armarla, contar con la colaboración de mucha gente que la hizo posible. Y después el mayor desafío está en poder transmitir la memoria o transmitir un lugar de memoria que mucho no se conoce, que está en el centro de la ciudad de Córdoba y que habla de una etapa de nuestro país, heridas abiertas, y que hoy está convertido en museo, pero que invita justamente a reflexionar porque tiene muchas huellas de aquella época. Así que bueno, fue un desafío y esperemos que se vaya cumpliendo de a poco. ¿Por qué se te ocurrió o por qué quisiste contar de este lugar? Bueno, ¿cómo nació como esta adhesión o este amor a relatar lo que allí dentro pasó y lo que hay hoy? Surge de la experiencia concreta de viajar todos los años con alumnos de sexto año, a la Perla y al D2, y de la repercusión que estos lugares tienen en los mismos chicos, en las nuevas generaciones, que a veces lo ven distinto a como uno lo ve, le impactan otras cosas, le dan otro significado. Y me parecía bueno traer ese lugar al interior de la provincia de Córdoba y mostrarlo e ir relatando también lo que uno va viviendo. Surge de esa experiencia de haber ido varias veces, en estos últimos cinco años también haber estado con los chicos, y de querer transmitir algo de lo que se vive en ese lugar. Es un lugar muy fuerte, con sensaciones muy profundas cuando uno lo recorre, y por lo menos que invite a conocerlo y a descubrirlo. Pedro, la muestra desde el comienzo fue armada de una manera diferente a lo que estamos acostumbrados, y ahora también la posibilidad de poder comprar las obras. Son dos cosas, primero que se financió colaborativamente y colectivamente, a través de lo que técnicamente se conoce en internet como crowdfunding, que es financiamiento colectivo, en una página de internet a gente podía colaborar, y todo lo que se está mostrando surge de ese financiamiento, porque hoy montar una muestra tiene su costo y a veces es importante. Y por otro lado, también están a la venta, Mercado de Arte y la Biblioteca Urquiza, que son los organizadores, así lo decidieron. El 20% va para la biblioteca, en la construcción de su auditorio, y el 10%, esto ya por iniciativa propia, a los amigos de Gandolfo, para el necesario Museo de Bellas Artes. ¿Hasta cuándo va a estar abierta la muestra y cuándo se puede visitar? Se puede visitar cualquier día que esté abierta la biblioteca, en el horario de 8 a 12 y de 16 a 20, va a estar aproximadamente hasta mediados de octubre. Lo interesante sería también que lo recorran a escuelas, porque invita también a la reflexión o a conocer aquella época, y que cualquiera que quiera descubrir este lugar, o que quiera conocerlo, o que ya lo conozca y quiera ver cómo se manifestó en una fotografía, también lo pueda recorrer, así que están todos invitados a visitarlo.